Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, lograron un acuerdo para la nueva Convención Colectiva de Trabajo con una vigencia de cuatro años y medio. Asimismo alcanzó acuerdos con otros sindicatos. Yo creo que es una excelente noticia para la compañía, para sus trabajadores, para la USO y los demás sindicatos, para el país. Que dentro de un proceso de negociación directa, logramos acordar los términos de la nueva Convención por cuatro y medio años más. Nuevamente, un mensaje que desde el respeto, desde escucharnos los unos a los otros y desde el diálogo, se puede construir y creo que es una excelente demostración de construcción de país. Según el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, los acuerdos alcanzados cobijan aspectos de educación, salud, alimentación, préstamos y transporte, entre otros beneficios para los trabajadores. Dentro de criterios de razonabilidad, austeridad y eficiencia. También contemplan garantías sindicales y aspectos normativos. Hay unos aumentos por encima del IPC que están dictaminados en el acuerdo. Hay muchísimos reconocimientos desde el punto de vista de beneficios de los trabajadores. Salud, pensión, educación. Hay más de 30 acuerdos específicos que se hicieron durante todo este proceso de negociación. Una excelente noticia para el país y sobre todo yo creo que ganan los trabajadores y gana Ecopetrol. Bayón también hizo reconocimiento al compromiso, la dedicación y el profesionalismo de los equipos negociadores a lo largo de este proceso. Ya que fue posible materializar este acuerdo que beneficiará la sostenibilidad de la empresa, el bienestar de los trabajadores y el desarrollo del país.